Este lunes 21 de octubre a las 5 de la tarde en Tras las Huellas de la Historia. 43 años, Don Franklin, sinceramente muy dichosa de la oportunidad que Dios y papá y mamá me dieron porque en 43 años de mi vida ahí lo he disfrutado o lo disfruté a lo máximo. O sea, no hay palabras. Para mí, yo sinceramente me enamoré fielmente de lo que yo estaba haciendo. Una mujer trabajadora, emprendedora, con grandes sueños y grandes logros, Doña Fulmen Guzmán tiene un gran relato para compartir. Le agradezco, vuelvo a lo mismo, infinitas gracias a Dios, papá y mamá que me enseñaron un poquito muchas cosas buenas, se me pegaron solo un poquito y entre ellas el trabajo. Entonces yo, lo que logré trabajar ahí, perdón, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Levantó lo que hoy se conoce como el Hawái en cajón. Fulmen, venga un instante. Le digo yo, sí señor. Y me dice, yo le voy a cambiar el nombre, ya que ahora es de nosotros el negocio. Ya tenía otro nombre. Se llamaba el Gran Parqueo. De veras. Que en realidad le iba el nombre porque el parqueo del negocio siempre fue grande. Y le digo yo, y papá, ¿cuál es el nombre que le va a poner? Y me dice, le voy a poner el Hawái. Yo respetuosamente, yo le dije, papá, pero, ¿qué quiere decir el Hawái? Y me dice, no sé, pero es el nombre que yo le voy a poner. Y le digo yo, bueno, ya el negocio es suyo y está bien. Si usted le quiere poner ese nombre, pues se respeta, ¿verdad? Entonces por ahí la idea de él, porque le gustó, lo vio en la nación, entonces le puso ese nombre. Doña Fulmen es toda una emprendedora y siempre quiso hacer la obra nueva. Algún día lo voy a votar y lo voy a hacer nuevo. Y siempre, todos los días yo guardaba un poquito de dinero. Llegó el momento, don Frank, en que en ese entonces hace, este negocio tiene de nuevo remodelado total, prácticamente nuevo. Se votó lo viejo y se hizo nuevo unos 25 años por ahí. Sí, sí, este, cuando yo ya tuve 4 millones en bolsillo, Dios, que es tan grande, yo decía, Dios mío, ahora, siguiente paso, buscar profesionales para que me ayuden a votar y a hacer nuevo. Y Dios me los puso ahí, don Frank, porque yo siempre fui, en mis años fui la cocinera, ahí yo hacía de todo un poquito. Siempre luchó por sus sueños, amante de la naturaleza. Nací en una finca y siempre quise naturaleza donde, sí, ser aquí, donde Dios ya me llame. Y una persona que tiene clara la respuesta cuando se le pregunta sobre la muerte. No voy a decir que no le tengo miedo, sería mentira, temor, pero sí creo que es un paso normal de todos los humanos. Todo lo que nace tiene que morir, pero pedirle a él que me dé, en el momento que él me vaya a llevar, que me dé. Que me dé esa tranquilidad que uno necesita para descansar. Pero hay que saber vivir, digo yo, tener una vida un poquito ordenada, porque yo siento que en ciertos momentos, ya finales, ahí pueden, puede uno sentir que si hizo algo malo, ahí lo va a percibir con más claridad. Doña Fulmen Guzmán, entrad las huellas de la historia, lunes 21 de octubre a las 5 de la tarde y el viernes 25 a las 8 de la noche. Solo por TV Sur.